Bueno, desde hace un tiempo atrás que pobladores, dirigentes sociales, dirigentes de federaciones de pescadores, buzos mariscadores, comunidades indígenas de la 15ª región de Arica, nos encontramos llevando adelante un proceso reversible en defensa de la vida, el agua y la tierra a raíz de una agenda neoliberal que se nos impone en el norte de Chile y que pretende usurpar los recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos en favor de las transnacionales, de los grandes consorcios mineros que invaden nuestros territorios, que contaminan, matan, usurpan y vulneran la dignidad de todos los chilenos que vivimos allá en el extremo norte de Chile, que sufrimos a raíz de la contaminación dejada por empresas inescrupulosas que han contaminado a miles y a miles de compatriotas. Hoy en día existe un conflicto socioambiental producto de polimetales ingresados desde Suecia en nuestros territorios y que en estos momentos le han causado daños irreversibles a mujeres, hombres y niños de nuestros territorios. 18.000 familias afectadas, depositación de un millón de toneladas de residuos tóxicos contaminantes en la cuenca hidrográfica del río San José, que es el que riega el Valle de Azapa y que nutre de productos agrícolas a Santiago y a todo Chile. Productos que en estos momentos están contaminados con altas cantidades de arsénico, mercurio y en fin, una serie de contaminantes altamente tóxicos que el país necesita conocer. Esa es la idea de que estamos acá. Además, hemos presentado un recurso de apelación hoy en la Corte Suprema en contra del Intendente Regional José Durán Acemil y del Director del Servicio de Evaluación Ambiental Nicolás Calderón Ortiz por haber aprobado un proyecto altamente dañino a orillas del mar al lado de comunidades indígenas de agricultores un proyecto de megaminería que se llama Pampa de Cátodos Pampa Camarones lo aprobaron por simple declaración ambiental sin consultarle a las comunidades, sin consultarle al pueblo sin hacerlo partícipe de los beneficios que puede traer el desarrollo. Acá no existe desarrollo, existe una agenda de usurpación, de muerte, de destrucción de nuestro pueblo, de nuestro hábitat, de nuestra cultura una política de exterminio en nuestro país y eso es lo que venimos a reclamar acá en la Corte Suprema hoy en día para que los jueces tomen conciencia de lo que esté pasando y se haga justicia, se haga justicia en este país y que realmente nos sintamos representados por las leyes. Eso es lo que queremos, eso es lo que venimos a buscar y es lo que vamos a luchar y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias ya que este es un proceso irreversible en defensa de la vida, el agua y la tierra esto en el extremo norte, pero también sabemos que pasa a nivel nacional hoy en día se aprueba una ley de pesca que tiende también a beneficiar a las transnacionales y usurpar los recursos naturales de nuestro pueblo de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras familias que ya no tienen que comer eso compañeros, eso sería a grandes rasgos lo que estamos luchando acá en Santiago en estos momentos ¿Vienen desde Arica? Desde Arica, desde la región de Arica y Parinacota Que muchos no saben que existen Así es, bueno, la ignorancia del pueblo el pueblo está ignorante a todo lo que está pasando es necesario sensibilizar que estas tremendas catástrofes que se nos imponen por una agenda neoliberal producto de un Estado neoliberal y de partidos políticos de la derecha y de la concertación que solamente buscan el beneficio propio de un grupo de familias que no son más de 15 que se creen dueñas de este país y las transnacionales que nos impusieron una constitución a costa de balas y de sangre en este país que no es representativa de los pueblos ni de los territorios Hoy en día los territorios de Chile se encuentran en pugna, en lucha contra un modelo neoliberal impuesto a balas y a sangre y es lo que todos los chilenos tenemos que cambiar ¿Qué es lo que está sucediendo en Arica con respecto a las comunidades y movilizaciones? En este momento, en este mismo momento las comunidades se están movilizando justamente con el fin de poder hacer conciencia y poder sensibilizar en una operación conjunta en Arica y Santiago en estos momentos para sensibilizar a la comunidad y a la ley para que falle en conciencia y que se haga respetar el Estado de Derecho en Chile Me interesa también que señalaras ¿Qué respuesta pudiera haber a este modelo? En el fondo, el trabajo que está llevando a cabo la cooperativa en las comunidades indígenas Bueno, nosotros aparte de tener un discurso y estar movilizados también tenemos propuestas alternativas a esta agenda neoliberal una propuesta de desarrollo productivo local desde nuestros territorios desde nuestras potencialidades donde ejecutamos un proyecto exitoso a nivel nacional premiado a nivel nacional que tiene que ver con relación con un proceso de educación intercultural asociado a actividades productivas industriales que son nuestros ejes de desarrollo productivo local que sustentan nuestra propuesta de desarrollo social económica, tecnológica, científica desde nuestras bases sociales desde nuestros pueblos desde nuestros territorios desde nuestras potencialidades desde el pueblo desde el pueblo con el pueblo para el pueblo esa es nuestra propuesta y los cuatro ejes de desarrollo productivo industrial son el desarrollo de la industria de energías renovables el desarrollo de la industria de la agricultura orgánica el desarrollo del turismo sustentable y el desarrollo de la industria del reciclaje esos cuatro ejes productivos e industriales son suficientes para solventar las necesidades de nuestro pueblo para tener calidad de vida para tener sueldos justos y dignos y para poder desarrollarnos en armonía con la naturaleza sin destruirla como lo hacen estas transnacionales que se llevan nuestros recursos naturales nos sacan el agua nos contaminan los ríos nos matan y nos destruyen nos destruyen el hábitat la vida ¿me gustaría que nos fundizara en torno a los planes que se están llevando a cabo la educación que nos está llevando la intervención en las mayas curriculares en las oficinas técnicas? bueno es así que nuestro proyecto de desarrollo productivo es exitoso a nivel local a nivel regional a nivel nacional y a nivel internacional y eso está demostrado ya que a nivel educativo tenemos un proyecto piloto pionero desde los jardines infantiles enseñándoles a los niños chicos que recién están abriendo sus ojos a la vida a su desarrollo propio donde les enseñamos a los niños de los jardines infantiles lo que son las energías renovables lo que es la agricultura orgánica lo que es el reciclaje y lo que es la producción limpia ese proyecto llevado adelante en la región de Arica y Parinacota es el premio nacional ganó este año el premio nacional es el mejor jardín infantil de la Junji también en Putre en la comuna de Putre también iniciamos tenemos un proyecto educativo piloto a nivel nacional es la primera vez que en un colegio técnico de Chile se incorporan elementos de eficiencia energética producción limpia y energía energía renovable en un liceo técnico de Chile en un liceo fiscal en un liceo municipal de Chile entonces nuestra propuesta es exitosa es reconocida a nivel nacional e internacional por lo tanto nosotros tenemos la razón acá la razón la tiene el pueblo y el pueblo el ser pobre no significa ser tonto la pobreza es una condición impuesta por estos modelos porque les conviene tener pobreza administrar pobreza basta basta de que se juegue con la dignidad del pueblo chileno basta que se juegue con la vida de todos los hijos de esta tierra hoy en día nosotros estamos en pugna con este modelo pero también tenemos propuestas exitosas también a través del cooperativismo del desarrollo de las cooperativas industriales en Arica y ahora en Santiago que traemos esta propuesta para acá estamos levantando el desarrollo local desde los territorios desde los pueblos desde los movimientos sociales lo último me gustaría que señalaras con respecto a las potencialidades que tiene nuestro país para el uso de energía renovable no convencional bueno nuestro país es una maravilla es un don de la naturaleza nuestro país nuestro país es un país rico en todas las áreas productivas en lo marítimo en la pesca en los recursos naturales de los ríos en nuestros valles en nuestras montañas donde se encuentran los yacimientos de metal metálicos y no metálicos más importantes del mundo la mina de oro más grande del mundo por eso somos una potencia mundial tenemos el potencial de radiación solar más alto del planeta eso significa en el norte de Chile eso significa que es lo mismo que tengamos un pozo de petróleo gigante que no se acaba nunca y que no contamina y el uso de esos recursos de esas potencialidades que tiene nuestro país y nuestros territorios deben ser usados en beneficio de nuestro pueblo no en beneficio de los extranjeros ni de las transnacionales y un grupo de familias pudientes que se cree dueñas de nuestro país ¿lo sabemos en Aymara? en Aymara aquí suma aquí suma Jaipú buenas tardes a todo el pueblo de Chile perfecto bueno mi nombre es Aníbal Díaz Aníbal Díaz dirigente social de la región perfecto ¿de alguna organización? del partido de igualdad la herramienta política de los pueblos y los movimientos sociales muchas gracias gracias chiquillos gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!